Yo, Vistor P.A., prometo llevar a los Kerbalienses a lo más lejos. ¡Prometido! ¡Hey! ¿Qué pasa, viciados? Bienvenidos una vez más al canal de Vistor P.A. Yo, yo soy Vistor P.A., como ya habréis adivinado, y me habéis pillado aquí, rindiendo juramento a los Kerbalienses, para llevarlos lo más lejos posible. Y vamos a viciar a Kerbal Space Program. Ya lo habréis adivinado también. Me he hecho algunos de los tutoriales. Star Game, Resume Saved. En realidad no tengo nada, porque solo lo único que he hecho son los trainings. Y los escenarios no he tocado nada. Así que, hoy es día de pruebas. Vamos a hacer locuras, vamos a ver hasta dónde nos lleva. Y ya una vez sepamos... Oh, la música me está volviendo un poco loco. Gracias. Una vez sepamos más o menos cómo funcionan las cosas, cómo hacer cositas y tal, vamos a probar a hacer misiones, a avanzar en lo que es el juego. Y lo que vamos a hacer es, para poder probar cosas y para ver qué tal y cuál y bla bla bla, vamos a darle a Sandbox. En el modo Sandbox, todas las partes están disponibles desde el principio. Eres libre de jugar sin ninguna restricción, pero R&D, no tengo ni idea. Y las misiones y las misiones de control no están disponibles. La dificultad normal, ¿no? Tenemos incluso para poner banderitas. Vamos al lío, que es lo que quiero. Quiero probar a hacer cositas, a hacer cohetazos. Quiero poner este, que es una burrada. Es muchísimo combustible. Fuel Tanks. A ver, a ver, a ver. ¡Esto es una mierda! Queremos muchísimo combustible. Vale, ahí estamos aprendiendo cómo funciona esto. Ahora sí que sí. Madre mía, vaya pepinaco. Vaya pepinaco. ¿Cómo puedo hacer que esto suba? A ver. Vale, pues parece ser que por ahora no subimos. Ya que estamos... A ver, este tiene 3.240 de combustible. A ver, vamos a ver los motores. Este tiene un máximo empoje de 3.746 kN. ¿Esto cuánto tiene? 13 kN de empoje. Genial. A ver, ¿cómo puedo hacer para que aquí mi primo... ¡Amigo! Ahí estamos. Será simplemente haciendo un clic. Placa. Vaya, vaya pepinaco. Lo estáis viendo ahí arriba, ¿no? Pues eso, un pepinaco. Vamos a ver. Command and Controls. Esto todavía no. No necesitamos que se mueva hacia los lados. Estabilizador. Oye, por cierto... Oye, por cierto... Para las diferentes etapas... Necesitamos... Que se separe todo esto, ¿no? Coupling. Coupling. Puede ser esto. Stack the Coupler. Todos tienen la misma fuerza de... Para desacoplarse. La única diferencia es la masa. Este tiene un poquito menos de masa. Simplemente. A ver... Puedo... Ups. Este es muy pequeño. Muy pequeño. Muy pequeño todavía. Extra inmensamente pequeño. Pero esto, sin los desacopladores, funcionará. Ajá, vale. Esto es. Vale. Entonces, aquí... Le vamos a poner otro motorcico. Otro motorcico. O, por ejemplo... Este me mola. Es un poco pequeño. No... No encaja visualmente. 568. Uh, este me gusta. Este tiene buen... Buen power. Mil... Ah, no. 162. 900 y pico. El que le he puesto es este, ¿no? Este de aquí. 1.379. Y lo tapa, pero queda horrible. A ver... Aquí así. ¿Vale? Esto lo despegamos de aquí. Esto lo pegamos... Aquí así. ¿Vale? No, este desacoplador no va aquí. Vamos a utilizar este, ¿no? Uh, mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Luego esto así. Tacatá. Ajá. Entonces, salimos con estos tres tanques... Cuatro, perdón. Y una vez se agasten los tanques... Se descubre el motor y lo que haya de combustible aquí. Algo así que podamos añadirle en los laterales... Uy, que no sea muy grande como esto. A ver, lo primero... Es añadirle esto, ¿no? Mira, a la X, sí. Cuatro. Aunque no sé si... Debería ponerle este o este. A ver, vamos a... A buscar un tanque de combustible... Que más o menos encaje. Vale. Me mola cómo está quedando ahí, así. Motores, motores, motores. A ver, algo... Que le quede más o menos... ¡Uh! Ahí. Lo había encajado antes también. Joder, antes había encajado. ¡Perfecto! ¿Qué pasa aquí? ¡Ah! Vale, que había tocado la tecla de... La W y había movido la posición de los motores. Anda, mira. Si fuesen un pelín más grandes... Aerodynamics. Un poquito más grande en la nariz, quizá. ¡Uh! ¡Qué chulo! Me mola cómo queda, así. Sí, sí. Ahora... Unos alerones, así... Bien frascos. Justo entre... Los dos motores... ¡Para acá va! Yo creo que esto va bien, ¿no? A ver, un segundo. ¿Dónde me pongo? ¿Aquí estoy mejor posicionado? ¿Qué opináis? No sé yo. Vale, pues ala. Entonces, salimos... Entonces, salimos... Y esto se gastará, se desacopla. Luego se gastará el gran de este, se desacopla. Vamos a ver a... Vamos a ir a la plataforma de lanzamiento. A ver qué nos tiene preparado. Jebeda y Kerman. El rol se controla aquí. Perfecto. Es que no me acordaba ya de los comandos. El espacio, tal... El SAS... Y... Esto no se levanta. No sé qué he hecho, pero... Hemos despegado solo con esto... Y me huele que vamos demasiado... ¡Oh! Eh... Vale. Se me olvidó ponerle paracaídas a esta mierda. Vamos a irnos otra vez a... A la mesa de... De diseño. Quitamos esto. Y nos lo llevamos a la plataforma de lanzamiento. One more time. A ver si funciona tal y como espero. Eh... No. Vale. Por algún motivo... Este motor... No está conectado... A estos tanques. Vale, ahora sí que ha funcionado. Por alguna... He quitado los tanques de combustible y por alguna razón ha funcionado. Vamos a activar el SAS... Vamos a activar el SAS... Chuparla... Eh... Madre mía... Joder, va a salir el espacio casi... Con ese... Con ese poquito de combustible... Venga, vamos para abajo. Es que no puedo ir para arriba. Madre mía... Madre mía... Ay, ay, ay... Volvamos a la mesa de... De planos, de escritura, de esas cosas. Vamos a probar con estos tanques... A ver qué tal funcionan. Genial. Genial, genial. Genial. Lo único es que... Ahí... Quieto... Venga, el SAS ahí que ayude... ¡Vaya puta mierda de cohete! Una vez más estamos listos para lanzar... A ver qué irá mal en esta ocasión. Le he puesto aquí... Cuatro... Bueno, ocho tanques de combustible... Eh... Pa, pa, pa... Deberían saltar estos dos a la vez... Pero... Tiene pinta de que no. Luego desacoplarse eso... Tal... Vale. Venga, va. Eh... ¿Qué creéis que pasará? Vale. Parece ser que subimos... Subimos, subimos... Estamos pillando velocidad... Y altura, obviamente. Lo que pasa es que... La nave a lo mejor es un pelín pesada... Vale, shift... Aceleramos más... Y controla... Bajamos la velocidad... Vamos, baja... Inclínate un poquito... Así está bien... Vamos a activar el SAS ya que estamos... Para que nos ayude a controlar la nave... Sí, estoy bien posicionado... Estoy bien posicionado... Yo también en la pantalla... Y... Se acabó el combustible... Así que... ¡No! A la mierda... No, 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 no... Vale... Las leopardas, eh... Las leopardas... Vamos a... Ahí... Vale... Bueno, pues... No ha sido tan complicado salir al espacio, ¿no? Y todavía incluso nos queda combustible para regresar... Lo que no nos queda con combustible... Lo que no nos queda... Es un paracaídas... Se me ha olvidado poner un paracaídas para... Ay, Dios mío... Se me ha olvidado poner un paracaídas, sí... Me por ahí caen los cohetitos... Venga, vamos a darle ahí... A full de... De power... Y ya nos hemos gastado todo lo que... Lo que había que gastarse... ¡Hala! Ahora... A disfrutar del viaje... Venga, vamos a bajar... Oye, pues... Muy chulo el... El cohetito este... Muy, muy bueno... Vale, ahora que ya dominamos lo básico... Vamos a hacer... La locura, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Esto funciona? ¿A todo esto? Yo diría que no... Funcionará... No funciona esto... ¿Qué puta locura es esta? Están todos funcionando menos el del medio... Vale, el del medio no funciona... Claro, están agarrados... Bueno, no sé ni cómo... Están agarrados, en serio... A pesar de que el motor del medio no está funcionando... Se está gastando el... Se está gastando el... Se está gastando el... Se está gastando el... Y este es como que no tiene, ¿o qué? Esto a lo mejor explota por... Ah, no... No se ha sobrecalentado... Es que esto aquí tiene menos aerodinámica que... Se gasta ya el combustible... 3... 2... 1... Y... A la mierda el combustible... ¿Y ahora qué? Ha funcionado, no me lo puedo creer... No me puedo creer que haya funcionado esa mierda... Venga, vamos a volver... A la mesa de... De ejecución... En serio... ¿Por qué ha funcionado? No debería... Me está pareciendo una puta pasada este juego, la verdad... Me encanta... Me está gustando... Y mucho... Estos eran... Ah, no... Estos eran enanos... ¿Cuáles eran así un poquito más grandes? Lo que pasa es que a lo mejor pesa demasiado, ¿no? Esta mierda... Y luego en aerodinámica... Le ponemos... Estos... Ah, no... Son enanos... Vamos a ponerle de estos... Así... Cuatro bien frescos... Y hacer una puta pasada de cohete... Este tiene buena pinta... Este tiene muy buena pinta... Sí señor... Mira eso... Mira eso... Con muchos alerones... Esco un... Un poquero de estos que va ahí con... Con su super... Cochazo... Todo lleno de alerones... Venga... Deseadme suerte... ¿Qué locura es esta? Debería haberle puesto más puntos de apoyo... ¿Puede ser? Quizá... No se sabe... A ver... Este del medio... ¿Qué tal va de combustible? El del medio... Creo que no se está gastando... Creo... ¡Qué puta locura tú! ¡Madre mía! Vamos a empezar a... A darle un poquito de... ¡Oh, oh, oh, oh! Creo que intentando darle inclinación... La he liado mucho... ¡Mira cómo se menean! ¡Tú! Va a hacer que pete... A ver... Si veo que se complica mucho la cosa... Los mando a la mierda... Esto es una... ¡Puta locura! ¡Puta locura! ¡No, no, 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 no! Los he desprendido, pero no va... ¡Buah, buah, 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 buah! Solo se ha quedado un alerón... ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a ver... Estamos salvando... ¡Ah, se ha quedado dos alerones! Oye, pues tiene su... Tiene su aquel, ¿eh? La nave, así... Si se lo hubiesen quedado por este lado... Con la cabina así y tal... Y los dos alerones aquí... Me hubiese quedado fetén... A ver... Ahí, giramos... Muy bien, muy bien... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, madre mía! Ya estamos a punto de gastarnos el combustible... ¡Chao! Se desacopla lenta y plácidamente... Toma por culo, venga... ¡Hombre, ya! A ver qué tal vamos de combustible de esto... A toda polla, venga... Vale... Y ahora ya como... Colofón final... Creo que ahí está bien... Y algo que me faltaba... Vale, perfecto... Vamos a... A ver si no se menea mucho en esta ocasión... Eh... Vamos a lanzarlo, anda... ¡Madre mía! No puede ni... Con su propio peso... Tres metros por segundo... Cuatro metros por segundo... Cinco... Venga, ahí estamos... Es demasiado peso... Venga, anda... Vamos a... Hacer un pequeño cambio... Vale... Pues le hemos quitado un montón de combustible, eh... A ver... ¡Ahí! Le hemos quitado cuatro tanques de combustible... Y parece ser que... Sigue estando ahí tan... Chungo como siempre... Vamos a lanzar a ver qué pasa... ¡Madre mía! ¡Cómo se menea esto! Vale, pero bueno... Al menos ahora... Al menos ahora... Sube a una velocidad más o menos... ¿Vale? Vamos a empezar a girar un poquito... Para aprovechar... Más que nada... Más que nada... El combustible... Y esta misión es... Básicamente para ir lo más lejos... Que se pueda... A ver a dónde llegamos... Simplemente... Ya dentro de poco... Se nos va a acabar el combustible... Y espero que funcione bien... Lo de soltar los tanques estos... Que... Yo creo que sí, eh... Venga... Eh... ¿Y bien? Buenas... Ah, Dios mío... Pues nada... Nos vamos... Y dejamos ahí... Todo eso... Yo imagino... Que con esto habrá sido suficiente... Como para... Seguir alejándonos... Y viajar hasta el espacio infinito... Y más allá... Sin ningún problema, ¿no? Bueno gente... Os voy a dejar aquí con esto... A ver hasta dónde llega... Nuestro... Coleguita... Bill... Bill Kervan... Eh... Estamos volviendo... No... Nos seguimos alejando... Vamos a dejarlo ahí... Y a ver hasta dónde llega... Puedo acelerarlo bastante... Y nada... Lo vamos a dejar por aquí... Espero que os haya gustado... Dejadme un like... Dejadme un comentario... Y ya sabéis lo que siempre... Siempre digo... Cuidaos mucho... Viciad... Pero sobre todo... ¡Sed felices! ¡Tao! ¡Sed felices! ¡Sed felices! ¡Sed felices! ¡Sed felices! ¡Sed felices! ¡Sed felices! Gracias por ver el video.